Ha venido desde Jalisco la rondalla de Apatía para acompañar a quien está celebrando sus 50 años de brillante trayectoria profesional. El lujo de México, Marco Antonio Muñiz. Vengo a cantar para ti La canción que escribí a la orilla del mar La llevo en mi corazón como el último adiós que me diste al partir Enamorado de ti Es mi faro tu amor Y mi luz tu mirar Muero de pena al partir Pues yo quisiera vivir A un lado Me voy Me voy Esta noche tibia y sensual Llena de calor tropical Muy solo con mi triste pena Y mi luz Y mi luz Y mi luz Y mi luz Muy solo con mi triste pena Y mi luz Y mi luz Y mi luz No puedo vivir, y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad. Adiós. Me voy, pues sin ti no puedo vivir, y ya no es posible sufrir la angustia de ti. No puedo vivir, y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad. Adiós. Para que deje mi corazón al amor que fue mi ilusión, aquella noche tropical. Para que deje mi corazón al amor que fue mi ilusión, y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad. Te acordarás de mí toda la vida, te acordarás de mí mientras yo viva. Te acordarás de mí, porque en la vida la sentencia de amor, la sentencia de amor nunca se olvida. No pensaste yo ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía, te entregué la ilusión en mi agonía, y te llevaste también, te llevaste también, toda mi vida. No pensaste ni un momento, vida mía, que la vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía, te entregué la ilusión en mi agonía, y te llevaste también, te llevaste también, toda mi vida. Te entregué la ilusión en mi agonía, te llevaste también, toda mi vida. La vida sin ti no la quería. Te entregué la ilusión en mi agonía, te llevaste también, toda mi vida. Gracias.